Hoy voy a lograr vencerte, aunque tú seas más fuerte Porque esta es la batalla final Nada me detendrá, por siempre lucharé El enfrentar rivales me hace sentir emoción Pues solo así podré mostrar mi inmenso poder Liberando mi ultra instinto Yo voy a poder lograr malos dioses superar Hoy voy a lograr vencerte, aunque tú seas más fuerte Porque esta es la batalla final Voy a dar todo mi esfuerzo para este universo Proteger de toda destrucción y mal Nada me detendrá, por siempre lucharé En un ultra instinto muy pronto despertaré Con mi puño lograré rastrar el cielo y más allá Y al destruirlo todo bien, será lo que nacerá Con mis golpes imparables Perderé todo el control Nadie podrá detenerlo Hoy voy a lograr vencerte, aunque tú seas más fuerte Porque esta es la batalla final Todo es insignificante, nada puede derrotarme Es mi turno de reírme del destino Mi Yankee Dama jamás se va a extinguir Pues su luz nunca va a dejar de arder Excitante, desafiante Mi límite es superar Para continuar luchando Voy a dar todo mi esfuerzo para este universo Proteger de toda destrucción y mal Voy, voy a lograr vencerte, aunque tú seas más fuerte Porque esta es la batalla final Todo es insignificante, nada puede derrotarme Es mi turno de reírme del destino Nada me detendrá, por siempre lucharé En nuestro instinto muy pronto despertaré